Ahora sí estoy de vuelta. Quería compartir ese mensaje para subirlo y que todo mundo lo pueda presenciar, lo puedan compartir. Y ahora estoy de vuelta aquí con ustedes. Para todos los que se quedaron y no se fueron, la paciencia siempre premia. Gracias por ver el video. Y tú, Sutil Universo. Ah, voy a hablar en portugués. Sí, sí, sí. Para hablar en portugués. Yo estaba en una peza que se llama Incendios y también se llama Incendios. Ok. Se llama de áudio. O autor es ese. Ok. Pero, infelizmente, ¿no? Tiene que ser interrumpida por conta de la COVID. Y a gente va a volver, tal vez, más para frente. Pero la peza ya estaba lista y todo más. Y también iba a hacer una película. Muy bien, hermano. Yo siempre, desde que te conozco, te he visto con mucha energía. Y eso me gusta. Desde pequeño. ¿Qué edad tenías? ¿Hace cuántos años? Yo... Trece. ¿Y ahorita cuántos tienes? Vinte y cinco. Vinte y cinco. ¿Ya estás viejo? Sí, un poquito. ¿Quién? No tanto como yo todavía. ¿Vocés está ótimo, como siempre? Oye, hermano, tengo una pregunta que nunca te he hecho. O no sé si te la he hecho. ¿Qué signo eres tú? Capricórnio. Guau, Capricórnio. A gente conversó sobre los signos en Belo Horizonte, en la Revolución, en el aeropuerto. Es cierto, hermano, sí. Ah, hoy es aniversario de Karol, que estaba conmigo en el aeropuerto. ¿Ah, en serio? ¿En serio? Le mando un gran abrazo, Karol. A ver si me manda un mensaje por ahí. Y si la veo, también la invito a platicar. Oh, esa fue la primera vez. Guau. Mucho tiempo. No nos crecía la barba todavía. Sí. Esta es la segunda. Guau, hermano. Oye, platícame una cosa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes en estos tiempos con todo esto que está pasando? ¿Te sientes bien? Pues, sí. A esta была muy difícil. Gracias a Dios. Mira, te voy a compartir esto. De los signos zodiacales que van a sufrir, o no sufrir, pero van a vivir más transformaciones, son mi signo, Libra, tu signo, Capricornio, el signo de Cáncer y el signo de Aries. Por lo menos en estos meses. Entonces, cualquier cosa que te pase, cualquier cosa que sientas, tienes que comprender que es parte de toda la locura y todos los cambios que están habiendo en el mundo. Para que no te asustes. A mí me pasan, hay días en donde emocionalmente, tal vez no me siento tan bien, pero digo, ánimo, ánimo a echarle ganas de seguir haciendo, a seguir la vida, a seguirla bien. Sí. Aquí, en São Paulo, las academias, el jean, van voltar, están voltando, aos pocos. Bien aos pocos. Entonces, ya estoy ficando un poco más tranquilo que voy a poder hacer esta tarde. Me parece muy bien, hermano. Pues yo te veo muy bien, hermano. Me da mucho gusto hablar contigo. Voy a seguir hablando con más gente para que podamos hablar. Pero, hermano, dime. Yo quería saber, de su tiro universo, ¿vos pensas en hacer otros videoclipes? Sí. De hecho, en estos días... Yo quiero mucho la rueda. Sí. Pues mira, por ahora, lo que podemos hacer es, vamos a hacer, como ya lo anuncié, este concierto live, en donde quiero que nos juntemos todos y festejemos la vida a pesar de estos tiempos. Y eso va a ser... Mira, la hora en Brasil, la tengo por aquí, es... Bueno, creo que es São Paulo, las 21 horas, por lo que tengo entendido. Sí. Entonces, bueno, ya podrán checar todas las ciudades en Brasil, pero vamos a estar en vivo todos conectados en este concierto, hermano. Y va a estar muy divertido. Ahí voy a cantar La Rueda, voy a cantar otros temas y vamos a hablar sobre lo que está pasando, pero desde la luz, desde algo positivo. Las antiguas también. ¿Cómo? Tal vez las antiguas también. Las antiguas. Sí, exacto. Son de ahí, hacia el sol, somos... Sueles ober... Temas del pasado, todos. Recuerda, recuerda de la revolución, yo te doy una guitarra. Sí. Que tiene el universo. Me encanta, me encanta. Oye, hermano, te mando un gran abrazo, amigo. También. Tengo mucha salud, te extraño mucho. Igual, hermano, pues, hermano, hermano capricorniano, te mando un gran abrazo por allá y tomate una cervecita, disfruta de la noche y, sabes, te mando mucha luz. Gracias por todo. A ti, hermano, como siempre. Aquí estamos unidos. Chao, bro. Chao, chao. Chao. Diego, súper increíble. Es un tipazo, es un gran tipo, un gran ser humano con mucha energía. Vamos a hablar con otra persona aquí. Y estoy poniendo view. Ok. Vamos ahora a ver quién sale. Recuerden que mi intención es hablar con todos y conforme pasen los días podemos hacerlo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si nos contestan. No, se desconectó. Ok. Vamos a seguir. Ok. Ahí estamos conectándonos. ¡Conecting! ¡Conecting! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y tú? Bien. Aquí está cayéndose el cielo en la Ciudad de México. Bueno, por lo menos... ¿En serio? ¿Puedo hablar? Casi no se escucha. Porque está hasta allá. Ah, sí. Ajá. Pero ahorita con lluvia y todo, por si ven que mi internet medio se para o falla cualquier cosa, es porque de por sí en mi casa el internet a veces está de locos y ahora con la lluvia. Sí, imagino. Y tú, Aynen, yo, yo hice unas preguntas, yo preparé. Ok. Yo puedo hacerlas. Ok. Porque quería que mi participación fuera productiva, entonces preparé estas preguntitas. Preguntas. A la primera me gustaría hablar de tu clip, de Sutil Universo. Sí. Y me acuerdo de nuestra última conversación plática que tuvimos en México, te hablé para hacer las cosas para ti, sin importar con nada. Y está genial, me gustó. Parece, es tuyo. Todo el detalle es usted. Y congrats, felicidades. Felicidades, me gustó mucho. Es mi preferido videoclipe tuyo. Entonces, la primera pregunta, el limpezo del clip está acostado y yo tengo dos interpretaciones y quiero saber cuál es la interpretación correcta. Ok. La primera, porque estás durmiendo, entonces estás durmiendo y llegaste a un estado de conciencia y por eso se conectó al universo. Algo así. ¿Cómo usted ha sido secuestrado por aliens? Las dos, ¿verdad? Las dos. Mira. Va más relacionado con la primera. Sí. Y es, para mí fue crear, en ocasiones cuando puedo y me voy a dormir, tengo unas piedras al lado de mi cama y hablo también con mi yo superior, lo que le llaman tu yo superior. Tú te puedes comunicar con tu conciencia superior y pedirte cosas, que te muestre cosas en los sueños, que te muestre pistas de cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes conectar más en armonía con tu ser. Para mí Sutil Universo era dormir a partir de eso y conectar con este planeta que lleva el nombre de Sutil. Sutil, 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 y este planeta te dice que todo va a estar bien. Te voy a contar algo muy interesante. Yo escribí y compuse el disco de Sutil Universo sabiendo dentro de mí que algo fuerte podía pasar. Eso no se lo he compartido a mucha gente. Pero cuando llegó a mí este llamado fue decir, voy a crear este planeta en donde esté parado sobre él y simplemente emane armonía. Que la gente en momentos en donde se sienta desesperado, cuando se sientan tristes, cuando se sientan que no hay una salida, cuando se sientan enojados, cuando se sientan como sea, sepan que allá arriba el Universo los acobija y que todo va a estar bien. Entonces mi intención era dormir, te vas a ese planeta donde sabes que todo está bien, estás conectado con tu yo superior, estás conectado con el Universo, estás conectado con la humanidad. Y eso es lo que quiero presentar también, este 31 de julio en el concierto, que me emociona poder conectar con todos ustedes y que estemos cantando en vivo desde nuestros hogares. Me parece maravilloso poder hacer eso con la tecnología. Y ahora es cuando poder unirnos todos a través del Internet. Sí, muy bien. Entonces estaba un poquito cierto, ¿sí? Sí. La segunda Diego ya habló, que es si pudiera hacer un otro clip. La tercera es sobre Diablero, que aún no he visto ninguna confirmación oficial, pero tengo un app, TV Time, que cuando la serie tiene una nueva temporada, se vuelve verde. Y Diablero está verde en el app. Entonces, ¿puede confirmar si habrá una nueva temporada o no? ¿O no puede saber nada? Por ahora te puedo decir que no sabemos. Hasta ahora parecer no, porque todo ha cambiado tanto que ahorita no. Ahorita por lo pronto no. Obviamente depende mucho de lo que pida la gente, si la gente quiere que haya más. Porque estos tiempos de cambio, pues, obviamente movieron muchas cosas. Entonces, por ahora te puedo decir que no y a ver qué dice el futuro. Ah, sí. Ok. Imaginé que por todo lo que está sucediendo, entonces es más para allá. Completamente. Ok. Vamos a la cuarta. Ok. La cuarta es sobre tu punto de vista de la religión en general. En estos días, mi amiga, Beso Alana, ella me presentó. ¿Puede darle un beso a Alana? Claro. Ella te quiere. Está dando un gran beso y mucha luz donde quiera que estés. Entonces, no es una religión, no es una filosofía, pero se llama espiritualismo universalista. Y una de sus ideas principales es todos somos uno. Y en este momento que leí, recordé de tu canción, somos uno en la creación. Y cuando vi, me pregunté, ¿será que Cristo reconoce esta filosofía como si fuera una filosofía? Porque todo que habla, esto parece con las cosas que dices. Pues, mira, he escuchado cosas, sí, pero no a profundidad. Te mentiría, no a profundidad. Pero lo que te puedo decir es que creo que muchos de los libros que he visto últimamente, o de hace muchos años, todos al final desembocan en el mismo lugar, ¿no? A esta idea de que todos venimos del mismo lugar y que somos parte de un propósito universal grande donde todos formamos parte de ese gran conjunto. Entonces, pues sí, somos uno en la creación. Te puedo decir que del álbum es la canción, digamos, me gusta decirle, llamarle densa. Densa porque imagínate la densidad que habría en el principio de la creación. Entonces, quise que la canción también tuviera esa densidad con violines y que fuera, a la vez tuviera una cuestión electrónica porque me gustaba, se me hacía interesante para ese tema. Entonces, voy a leer acerca de lo que me dices y gracias por compartirlo. Claro. Tengo una más. Ok. Esta pregunta es un poquito más complicada. Así se siente libre de no responder o no entrar en el tema. Ok. Pero, si quieres, no necesitarás hablar. Pero salió una nota y ella hablaba esto. Según la información de varios fans clubes de Cristofe, en una de tus últimas lives, dijo que lamentaba mucho lo que dije acerca de COVID porque perdió a un querido amigo por la enfermedad. Y yo me acuerdo de estar en la live, pero no creo que fue esto que tenía dicho. Entonces, me gustaría saber. Sí, no. No, esa es una idea errónea completamente de lo que te dijeron. Yo tengo mis ideales de lo que está pasando en el mundo y no han cambiado. La verdad que yo sí he recibido cierta información porque estudio en el tema. Estoy hablando con gente también en otras partes del mundo. Pero son temas muy delicados. Yo creo que el tema COVID se convierte en un tema religioso. Yo respeto todos los pensamientos. Lo que sí te puedo decir es que hay que cuestionarnos lo que está pasando. Hay que realmente indagar e investigar. Sí creo, o te puedo decir que de mi parte estoy seguro y te puedo decir que pronto el mundo va a empezar a escuchar más cosas de esto. Hay que estar unidos. Hay que estar preparados en la conciencia indicada. Hay que ser positivos y apoyarnos los unos a los otros. Nadie debería ser un amigo de nadie. Todos deberíamos estar unidos y juntos. Para mí esa es la clave. Porque más allá del COVID sí pienso que hay sistemas que han manejado el mundo tal vez de una manera como lo venían haciendo mucho tiempo atrás que ya se van a caer. El mundo está cambiando. Para los que creemos en la metafísica sabemos que estamos entrando a una quinta dimensión que es una nueva dimensión de conciencia por lo cual viene un mundo mucho más lleno de paz y armonía para todos los seres humanos. Entonces relacionado al tema COVID lo que te puedo decir es que yo creo que hay algo mucho más allá atrás del COVID. Yo le diría a la gente que no tengan miedo. Pregúntense lo que está pasando a su alrededor. Escuchen a su intuición. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Si empiezan a escuchar cosas raras que ocurren aquí o allá cuestionense. Cuestiónense. Es lo único que yo les digo y hay que estar juntos. El progreso. Hay que estar unidos. Hay que apoyarnos y saber que toda esta cuestión emocional que estamos pasando como seres humanos porque todos la pasamos va a pasar. Esto va a terminar pasando. La calma después de la tormenta. Sí. Ok. Lo sabía que esta nota es errónea. Por eso que me quiso estar claro para las personas. Claro. Las notas. Para no decir las cosas cuando me están hablando. Perdón. Perdón. Yo les diría este mensaje a todos. No le crean a los medios masivos. No a todos. Recuerden que mucha de la verdad universal está siendo manipulada a mayores intereses. Entonces, crean cuando hablen con la gente directa. Así como hablas conmigo, yo te voy a decir todo lo que pienso honestamente de corazón. Porque lo que yo busco es que todos vivamos en paz y en armonía. Muchas gracias. Tengo un pedido. Diego ya habló. Nuestra amiga, hoy Carol Núñez. Es tu cumpleaños. Entonces, se puede llamar ella para live. O entonces, mandar un mensaje para ella. Porque ella estaba conmigo en Colombia. Y fue ella que descubrió cuál cine que tú estabas. Cuando nos encontramos en México. Cuando viste la película de Queen. ¿Te acuerdas? Claro. Qué increíble. Pues, Carol, te mando. Bueno, de aquí te mando mucha luz. Muchos besos. Que tengas un gran cumpleaños. Te mando muchas bendiciones. Le pido a Dios que te cuide. Y que te guíe. Y que te dé lo que buscas. Todo aquello que deseas en la vida. Que te lo dé. Que te lo dé Dios. Porque estoy seguro que así va a ser. Y es esto. Yo hice todas mis preguntas. Muchas gracias. Te mando una palabra. Muchas gracias. Y esto. Espero que esté bien. Que tu madre esté bien. Que está siempre en la internet. Hablando con los fans. Que todo esté bien. ¿Y tu perrito está contigo hoy? Mi perrito no es mío. Es el de mi chica. No es mi perrito. Pero lo quiero. No es tuyo. Pensé que eres tu hijo. Yo tengo un ratoncito ruso. Es muy peculiar. Ya está viejito. Pero ahí lo cuidé muchísimo. Igual más adelante. Tengo gatos aquí en la casa. Eso sí. Esos son del campo. Y van a ir. Y van a ir. Sí. Lo vi. Lo vi. Entonces. Tenemos un gran abrazo. Mucha luz. Gracias, Christopher. Y nos vemos el 31. Sí. Sí, sí. Voy a dejar. Súper. Cuídate. Bonita noche. Chao. Todo bien. Chao. Súper. Bueno, vamos a seguir hablando. Quiero hablar con todos. Quiero hablar con muchos. Quiero saber qué es lo que piensan. De qué están. Qué está pasando por sus vidas. Ok, vamos a conectarnos. Y vamos con la siguiente persona. A ver de dónde. Bolivia, Brasil, Argentina, México, Chile. Por todos lados. Ok. Ahí. Yo creo que se declinó por accidente. O no querían hablar. Dijeron, no. Mejor no. No quiero. Vamos a seguir. Vamos a buscar. Ok. 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 Aquí le estoy dando. Aquí estoy. Con todos ustedes. Vamos a conectarnos. Y a veces puede haber gente que repita. Nunca sabes. Yo le doy así. Ahorita le hago así. Pum. Le doy. Vamos. A ver quién se conecta ahora. Hola. Mi Dios. Dios mío. Gente del cielo. Estoy chocado. ¿Cómo estás? Dios mío. Te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Tú entiendes español? Eh, más o menos. ¿Más o menos? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Todo bien? Gente, estoy chocado. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 14. Oye, estás bien chavita. Guau. ¿Qué edad tenías cuando viste mis proyectos o Vista Rebelo o lo que fuera? Eh, 10 más o menos. ¿Eras muy pequeña? Ah, Dios mío. Yo comencei a leer. No sé si fue cuando yo tenía 12 años. Pero soy recente. Soy más recente, ¿sabes? Guau. Bueno, pues quería compartirte. Le estaba diciendo a todos los que están aquí. No sé cuánto veas mis redes, si mucho o poco. Pero el 31 de julio voy a tener un concierto donde vamos a estar todos unidos. Va a ser un concierto de paz, de armonía, con Sutil Universo. Por si lo quieres ver, va a ser el 31 de julio a las 7 p.m. hora México. Que en Brasil, bueno, en algunos lugares creo que son dos horas más tarde. Por si lo quieres ver, ahí nos vemos. Opa, gente. Sí, no, 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 no. Oye, qué gusto. Pues me da mucho gusto hablar contigo. Te mando muchos beijos por allá. Beijos, beijos. Ok. Ah, voy a tirar print. Print. Cadê? Ay, Dios mío. Antes, yo quería mandar un beijo para mis amigas, a Gaby, a Duda, a Camila. Bueno, pues... Ellas se admiro mucho. Claro, les mando un gran abrazo a todas tus amigas. Es. Para que vean el concierto, vamos a estar todos juntos. Y bueno, ahorita les mando muchos besos. Espero que tengan una excelente noche. Y pues, un gusto. Y que todo salga bien en estos tiempos. ¡Ay, Dios mío! ¡Súper! Ten una excelente noche. ¡Chao! ¡Chao! ¡Súper! 14 años. Me impresionan también las generaciones que están. Hermano, ¡Beat, beat! Es que tengo un amigo que decía Vita ahí. Le mando saludos. Últimamente he estado practicando bastantes cosas musicales, técnicas. Vamos a ver quién más se conecta ahorita. Ok. ¡Papale! Ahorita, si quieren mandarme algún request ahí para que salga VIEW. Ok. Ahí están conectándome. Vamos a seguirnos conectando. Y vamos, vamos. Ahora. Bueno. Ok. Vamos a ver. Steph. Steph. It's ringing. La princesa. ¿Princesa? Así se llama el nombre. Así te pusiste el nombre. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que la conexión no está jalando ahora las fuerzas del más allá. ¿Quién quiere? Conectarme. Si quieres volver a llamar, ahorita te veo. Algo pasó con el internet. Algo pasó con el internet, pero hay más tiempo que vida, como dicen, y podremos conectarnos. Aquí sigo. Aquí sigo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si se conecta. La siguiente persona. Ya sé, el internet, este internet. Aparte, les digo una cosa. Aquí en México es una locura. Luego, el internet. Hola, ¿qué es usted? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano. Ando aquí, pues, platicando con la gente. Sí, bueno, no creo, no creo que estoy hablando contigo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues, te digo, está lloviendo muy fuerte aquí, les decía. Contento porque con la lluvia se limpia todo. Y, pues, feliz, hermano, de tener este evento donde me quiero juntar con, literal, con todo el mundo, el 31 de julio, para que nos veamos por ahí y compartir este mensaje musical y de amor y de paz y armonía. Sí, las de un gran concierto. Te conocí en San Paulo, la Revolución de los Ciegos. Qué maravilla, hermano. Sí, sí. ¿En qué ciudad? ¿En dónde fue? ¿En qué ciudad? San Paulo. Ah, San Paulo. Fue una maravilla esa vez. Guau, hermano. Yo tengo ahí. La Revolución. La Revolución. Tenemos una fuerza. Yo, y... ¿Y cómo fue la grabación de Suter Universo? Pues, muy bien, hermano. ¿Dices del video? Sí, sí, sí. Me encantó muchísimo. ¿Sí te gustó? Sí. La verdad es sencillo, pero cósmico, como les he dicho. Y bien, porque estuvimos filmando hasta tardes, horas, la madrugada. Fue un video que no fue fácil, pero fue muy entretenido, muy divertido. Y tengo más ideas, quiero hacer más locuras. Espero que pronto pueda tener, crecer el equipo, más equipo para poder hacer cosas cada vez más grandes. Sí. Y bueno, por ahora contento con este show en línea, con este evento, de poder compartir. Porque son tiempos en los que hay que estar unidos, eso siente, hay que estar unidos. Y hay que estar fuertes por estos tiempos que se aproximan. Sí. Espera un poquito, déjame te mostrar una foto. ¡Nos! Claro, hermano. Un minuto. Sí, tú me dices. Lo voy a hacer mi experiencia. Tú me dices. Un minuto. Sí. Un poquito. Mientras, saludos a todos los que están conectándose. Gracias por apoyar mis locuras. Débora, Luisa, muchas gracias. Manu. Y a nosotros. ¿Listo? A ver. ¡Qué belleza, hermano! ¿Viste que tengo el puño así? Curioso, estoy así. No sé, porque no sé. Pues para mí es un símbolo de fuerza. Para mí es un símbolo de... Qué curioso que lo hacía desde ese entonces. Sí. Bueno. Oye, hermano. Me estoy listando. ¿Quieres tomar la foto? ¿Cómo? ¿Quieres tomar un screenshot? Sí, sí. Súper. Sí, sí, claro. Tú me dices. Espera. ¿Qué? Te mando un abrazo. Hermano igual. Beat, Laura. Natalia, Alejandra también. Maru, Shadows. A todos les mando un abrazo. También hasta Argentina. Bueno. ¿Tú ya estás? ¿Puede? ¿Tú ya estás? ¿Puede? 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 Claro. Pronto. Súper, hermano. Pues me dio mucho gusto hablar contigo. Gracias. Pues espero que nos veamos el día del show y también más adelante. Sí. Pues ten una gran noche, hermano, y muchas bendiciones y saludos a toda tu familia y que la pasen, que la pasen en amor y la pasen bien en estos tiempos. A tú también. Saludos, hermano. Saludos. Cuídate. Saludos, hermano. Tú también. Chao, bro. Chao. Súper, súper. Bueno, vamos a ver quién más está por acá. Ok. Vamos a ver. Estoy aquí viendo con quién. Estamos, estoy pasándole. Mi interés sería platicar con todos ustedes conforme pasen los días. Y aquí estamos. Vamos con el siguiente. Ok. 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 Se me fue uno. Le apreté y se me fue. Ok. Vamos a seguir. Ok. Aquí. Ok. 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 Seguimos. Seguimos. Ok. Ahí estamos. Sofía, ¿estás por ahí? Esperemos que la conexión juega a nuestro favor. Sofía, ¿estás por ahí? Hola. Sí. Hola, Sofía. Hola. Déjame decir. Bien. No tienes más de 15 años, por tu voz. No. No. ¿Qué ya tienes? 12 años. En julio cumplí los 12. Oye, muchas felicidades. Pero te escuchas, te escuchas muy madura, te escuchas muy centrada. No te estoy pudiendo ver. ¿Tú me ves? Yo sí, pero no sé por qué. No sé, mira. Yo no me mero. Bueno, ya te preocupes, pero yo aquí tú me ves. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Pues yo bien. La verdad, muy contento. Muy contento. Estoy preparando mi show del 31 de julio, espero que lo puedas ver. Bueno, más allá de un show, es un evento. Es un evento que quiero compartir con todos ustedes. Porque siento que son tiempos de unión, hay que estar unidos, hay que estar felices, hay que estar agradecidos. Sobre todo es un agradecimiento para mí, de mi parte, hacia la gente, hacia la vida. ¿Por qué? Porque he reflexionado mucho en que el agradecimiento nos trae, no sé qué pienses tú, pero siento que el agradecimiento nos trae más bendiciones a nuestras vidas y nos hace más felices vivir agradecidos. Y te me fuiste. Ya estaba hablando yo solo, estaba inspirado, volteo, ya no está conectado. Pero bueno, te mando un gran abrazo, a ver si me marcas otra vez y por ahí te acepto. Súper, sí, una vedita. Qué buena onda. Ok, aquí seguimos. Vamos a ver quién sigue. Aquí los veo a todos, aquí los veo a todos. Y los leo y les mando muchos abrazos. Claro que sí me gustaría hablar con todos ustedes. Ok, vamos a ver. Vamos con, a ver si Pamela nos contesta por ahí. Pamela, ¿estás por ahí? ¿Hola? ¿Estás por ahí, Pamela? ¿Me escuchas? No, Pamela se fue, estaba en la oscuridad. Bueno, Pamela, te mando un gran abrazo. Igual a veces no se esperan que me vaya a conectar. Estén prevenidos porque luego entra alguna y ya después no podemos hablar. Vamos a ver. Ok, vamos con la siguiente persona. A ver hasta dónde llegamos ahora. A ver hasta qué parte del mundo. Declined. Otro, otro que no pudo conectarse. Ok, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok. Aquí me sale este, ¿no? Ok. Ok. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. No, tampoco se pudo. Bueno, supongo que hay muchos que no, por el internet o algo no se puede. Vamos a ver el siguiente. Mientras les digo, estoy contento de poder escucharlos hablar con todos ustedes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Christopher, por fin. ¿Cómo estás? Bien, te habla Margarita, desde Perú. Oye, Perú, qué maravilla. Mira, de hecho te comparto. ¿De qué ciudad eres? De Trujillo. Está 8 horas de Lima. Ah, ok. Bueno, en Lima el horario del show que voy a dar va a ser a las 19 horas. Me parece que sí, 19 horas. Bueno, va a ser... ¿En serio? Bueno, pueden checarlo bien, que es a las 7 pm hora México. Ok. Y, o sea, me encanta, me encanta el día de poder estar conectado en este evento con todos ustedes. Un evento único en donde podamos cantar y podamos conectar a través de la luz y en una experiencia. Para mí es una experiencia, es lo que estoy preparando. Una experiencia donde podamos celebrar la vida en gratitud. No, no te imaginas, de verdad. Y qué suerte que hay entrado y que me hayas aceptado esta llamada. Oye, ¿y tú cómo estás con todo? Bueno, ahorita ya con todas las medidas de seguridad acá en Perú, ¿no? Yo estudié medicina, pero por todo este tema estoy en último año. No se han cancelado aún las clases, pero ya espero reincorporarme lo más rápido. Y nada, muy pronto también visitar México, en algún momento otra vez regresar. ¿Cuándo estuviste aquí en México? Fue para mi viaje de promo en el 2013. Fuimos directo a Cancún, pero por escala pude llegar hasta la Basílica de la Virgencita. Y nada, fue realmente emocionante. Qué mal, Cancún. Qué mal la pasaron. No, fenomenal. No te imaginas. No, es hermoso. Oye, ¿y cómo estás tú fuera de eso en estos tiempos? ¿Cómo te has sentido emocionalmente? ¿Cómo te has sentido? Bueno, en verdad ha sido una mezcla de emociones, porque si bien es cierto, nadie se lo esperaba que, bueno, esta pandemia iba a ser con una magnitud grande, ¿no? Creo que todos teníamos un montón de metas, objetivos para este año, y que quizá algunas se han tenido que postergar, porque no creo que no se cumplan en algún momento. Pero dentro de todo optimista, porque, bueno, mi familia, gracias a Dios, está con salud. Mis hermanos aportando un granito de arena desde el hospital, porque ellos también son médicos, igual que yo. Y nada, siendo optimista sobre todo, ¿no? Todo pasa por algo, y hay que esperar y que seguir para adelante y rezar. Eso. Pues tienes la boca llena de razón. Estoy de acuerdo, hay que rezar mucho, orar, pedirle a lo que cada quien crea, ¿no? Y pues, a ver, yo creo que siempre ayuda más, no siempre es fácil, pero creo que siempre ayuda más tener una actitud positiva que una negativa, pienso yo. Sí, definitivamente. No tienes ni idea. Me alegraste literal el día. Oye, qué buena onda, me da mucho gusto hablar contigo, y bueno, pues ojalá puedas el 31 de julio para vernos ahí, hacer locuras y divertirnos. No te preocupes, voy a estar ahí en primera línea. ¿Podemos tomarnos una foto? Sí, claro. A ver. Claro. Una va. Gracias. Oye, al contrario, te mando un gran abrazo. Y mucha luz y felicidades a toda tu familia por lo que están haciendo y que lleven el mensaje de amor y paz, y eso es lo importante. Gracias, 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 Christopher. Un abrazo, igualmente, todos los saludos, las bendiciones y besos. Igualmente. Bye. Saludos a todos a la familia, chao. Cuídate. Cuídate. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que no nos pudimos conectar hoy, como son muchísimos. Espero poder hablar con ustedes pronto. Los seguiremos haciendo. Quiero conocer sus historias. Quiero cotorrear, como decimos aquí en México, hablar con ustedes. Les mando un gran abrazo. Mucha luz. Ánimo. Fuerza siempre. Fuerza a pesar de los tiempos. Recuerden que estos tiempos hacen líderes, hacen gente poderosa. La luz está de su lado. Nos vemos el 31 de julio, les voy diciendo. Ya está el link. Voy a poner ahorita el link en el post. La gente de todo el mundo va a poder estar en este evento, gran evento. Por eso, unidad, eso es lo que viene y eso es lo que vamos a mostrar. Y échenle muchas ganas. Y hablo con los que están conectándose aquí. Y a todos, a todos, les prometo que algún día vamos a hablar por acá. Les mando un gran abrazo y tengan una excelente noche.